Regalame una foto Oye, sabana larga ¿Y dónde está mi gran virgen? Está su gladiador Oye, señorita Regáleme una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita Yo usted no la conozco Pero apenas a mí mis sentidos se volvieron locos Si me dices que sí Yo sería muy feliz No sé cuándo voy a... Por eso voy a repetirle reina Si me dices que no Yo me puedo morir No sé cuándo voy a volver a ver Por eso voy a repetirle reina Señorita Regáleme una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita Yo usted no la conozco ¿Y dónde está mi gran virgen? Arriba, 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 arriba ¡Muchachos! Y vamos a ver Si es que aquí en Sabana Larga Estamos fotos por aquí Espero que se escuche Fotos por aquí Ni como dicen Ni como dicen ¡Ey! 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 ¡Adie! ¡Hermanditos! Oye, Zafonza Ahí hay otro saludo en la foto Que a mí me gusta mucho Y es que Cuando toca, toca Dijo la loca Cuando toca, toca Que cuando toca, toca Dijo la loca Señorita, usted no sé cómo va a ser Pero yo quiero llevarme en mi memoria Yo presiento bien Que si te gustó también Puede ser Este es el inicio de una historia Es que tú tienes, 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 tienes Es el cerro azul que yo estaba buscando Por eso tomo con este colito Para enamorarla Señorita Regalemos una foto Porque quiero guardar El recuerdo de esos lindos ojos Señorita Yo tengo la conozco Pero apenas La vida y sentidos se volvieron locos Si me dicen que sí Si me dicen que sí Yo sería muy feliz Yo sería muy feliz Con la fotito no es nada Me marca que no voy a hacerle nada Si me dicen que no Yo me puedo morir No sé cuándo voy a volver a verla Por eso voy a repetirle Señorita Señorita Como dicen Porque quiero guardar el recuerdo De esos lindos ojos Señorita Yo tengo la conozco Pero apenas La vida y sentidos se volvieron locos 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 por ti Los nombres varos Y la bulla